hola hola espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy bueno vamos a hablar acerca de algo que a veces nos aparecen los alimentos que sin azúcar bajón azúcar libre de azúcar bueno realmente libre de azúcar vamos a aprender a cómo podemos revisar adecuadamente los alimentos primeramente cuando un alimento dice libre de azúcar qué significa que tiene porque según nuestra ley nacional de título de etiquetado nutricional pues significa que si dice libre es porque tiene 0,5 gramos por porción de azúcar entonces si el alimento viene empacado en tres porciones tendría 1,5 gramos de azúcar porque hoy en la porción de consumo pues va a venir la etiqueta va a venir por porción de consumo entonces siempre es importante revisar etiqueta por ejemplo si tenemos un sirope esos que dice sin azúcar pues la porción van a ser dos cucharadas y eso sí va a decir que aporta 0 gramos de carbohidratos pero entonces si nosotros utilizamos cuatro cucharadas significa que si estamos consumiendo apenas un gramo ok entonces eso es lo que significa libre de azúcar ahora cuando dice sin azúcar añadido significa que en el proceso en el que se fabricó proceso o empacó el alimento no se le agregó ningún tipo de azúcar de acuerdo pero eso no quita que ya el alimento como tal no aporte carbohidratos los va a aportar y los va a traer porque pues resulta que por ejemplo si es una fruta la que se empacó ya la fruta va a aportar sus propios carbohidratos en cambio si por ejemplo se empaca una fruta en almíbar para el procesar ese almíbar si se le agregó azúcar entonces esa es la diferencia o eso lo que quiere decir sin azúcar añadido porque entonces nunca vamos a encontrar en una etiqueta que diga sin azúcar añadido siempre va a tener carbohidratos o va a aportar algún tipo ok cuando dice reducido en azúcar eso significa que por lo menos se le quitó un 25% del azúcar que se le agregaba para el proceso o sea que se le redujo pero no significa que no vaya a aportar nada igual va a aportar entonces qué hacemos en estos casos comparamos el alimento normal con el alimento reducido y si tiene que tener por lo menos 25% menos del azúcar añadido hay también otros otros etiquetas que se utilizan sin cero no contiene calorías bueno pues siempre que diga aunque sea no contiene calorías va a aportar mínimo 5 kilocalorías o menos por porción o sea no puede aportar más de eso pero siempre aporta poquito pero aporta corrigiendo los conceptos entonces es importante leer y no solo leer es entender las etiquetas porque por ejemplo aquí les traigo un ejemplo una bebida rehidratante que dice que el tamaño de porción es 250 ml pero el empaque viene en 600 entonces vemos que si aporta 75 calorías pero son los 250 ml si yo me consumo o yo consumo toda la botella voy a por a consumir 180 kilocalorías y además si los 250 trae 19 gramos de azúcar al consumir toda la botella vamos a consumir 46 gramos de azúcar que se le ha añadido a esa bebida otro ejemplo que traigo también es un tamaño de porción de 240 donde aporta 60 calorías y 15 gramos de azúcar y ya la porción alta o el envasado que trae el producto es de 600 ml donde consumo 150 kilocalorías y vemos que todo lo que estamos consumiendo ahí es azúcar porque como consumimos 37,5 gramos y eso significa un alto contenido de azúcar recordemos que pues hay que tener cuidado cuando compramos alimentos con etiquetas de ese tipo y pues también aprender y leer adecuadamente las etiquetas